No, yo conozco la teoría, pero entonces, si te piden perdón es más fácil perdonar que si no se arrepienten. Bueno, claro que siempre va a ser más fácil, pero igualito tú tienes que dar el paso adelante porque el que se está enfermando de odio eres tú. O sea, independientemente. Eso no es verdad. El señor, yo tengo que perdonar al señor, yo tengo que perdonar al señor porque me cae malísimo. Yo tengo que perdonarlo a él. Déjame explicarte algo, yo vengo de una sociedad donde no existe el perdón y donde no me lo enseñaron. A mí nadie me enseña en mi vida el perdón. Pero lo puedes aprender. No, no, pero no tengo ningún interés. Primero, yo ni voy a perdonar al que me hizo daño, ni puedo perdonar a la gente que entró golpes a otros, ni a los que le entraron a cabillazo en el año 80, ni al que te delató en el CDR, ni en la universidad te delató. Yo no sé, pero yo... Tú no puedes perdonar. Bueno, yo no sé. Nunca has perdonado. Pero es que si vamos a explicarnos un problema de perdón. Si tú a mí me agredes y a mí me metieron en una cárcel o a mí me entraron a golpes para irme de un país o me llevaron a una reunión y me sacaron de la universidad, ¿cómo...? ¿Me atropellaron? A ver, a Castro, por ejemplo, él puso la imagen de Castro. No, no, mira, primero a mí me resulta contradictorio, y fíjate que para mí tienes tu punto de vista bien válido, pero me resulta contradictorio que entre Maduro y Castro hayas puesto la imagen de Bush. A niveles de clímenes, a niveles de atropellos, a niveles de tortura, creo que es un punto erróneo dentro del discurso. Pero yo digo que la idea del perdón es una idea maravillosa... ¿Me puedes perdonar ese error? Sí. No, no, no. Sí, gracias. Sí, gracias. Ahora, ahora te digo, la idea del perdón es una idea maravillosa hasta el momento que te toca perdonar a ti mismo. Es muy fácil salir a predicar y es muy fácil decir perdón, pero si a mi hija me la matan, si a mi hija viene un tirano como Maduro, como Fidel Castro, ¿Jodía perdonar? No, para nada. La venganza es un plato que se come frío. Estaría pelando el momento para ejercer mi venganza. Bueno, yo tengo que admitir que estoy un poquito de acuerdo con él, pero vamos con Eusebia y después vuelvo con la mesa. A ver, Eusebia, ¿qué piensan? ¿Cómo están? Bien, yo no perdono, ni perdonaría jamás. Inclusive hablé con un sacerdote y me dijo que lo más difícil que hay en la vida es el perdón. Y hay muchas personas que dicen que perdonan y son hipócritas. Hipócritas, porque en el fondo nadie perdona. Yo no puedo perdonar a nadie que me lastimó, a nadie que me hizo nada. Jamás y nunca perdonaría. Al que me lastimó yo lo cogiera por los moños y los caras. Pero nada, no perdonan nada, porque en una causa de la sesión... Nada, 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 nada. Yo no perdono nada, nada. Ni perdono a Cirelli, ni perdono a Maduro, ni perdono a los chivos de los CDB, ni perdono a nadie. Ok. Por culpa de ellos yo estoy en este país, amargándome la vida sola. Tengo 70 años, tuve que viajar aquí. ¿Cómo yo voy a perdonar? Ahí yo digo, hay gente que habla bobería. Bobería es lo que hablan. Porque mira, a mí me dijo un sacerdote que la Biblia le hicieron unos poetas. En primera y en segunda. Cristo puso la cara y le dieron una voz de acá. Entonces puso la otra y le dieron una voz de acá. ¿Cómo yo le voy a poner la cara? Bueno, le doy como un martillo en medio de la cabeza. Bueno, no, pero eso eran los apóstoles y era Dios. Pero hay una diferencia entre perdonar a alguien que todavía está ahí, que es como Fidel, por ejemplo, a otra persona que quizás haya pasado. Perdónalo tú, pero no yo. Aquí en el reportaje se mezclaron cosas que no están bien. En primera, una cosa es perdonar a alguien que hizo un acto irresponsable, pero es una buena persona, porque ese muchacho un día se emborrachó. ¿Cuántos en la adolescencia no nos emborrachamos y a lo mejor uno mató a alguien y a lo mejor muchos no lo hicimos? Eso es un acto irresponsable que se puede perdonar. Esa mujer conoció a ese muchacho y dijo, bueno, me mataste a los dos hijos, a los dos hijas fuiste irresponsable, pero tú eres un hombre que vas a perder la vida en la cárcel y es mejor entonces que me ayudes a convencer a otros jóvenes para que no lo hagan. Y de ahí salió algo positivo. Eso es una cosa. Lo otro es los crímenes de lesa humanidad. Lo otro es las dictaduras y los otros son las injusticias. Tú no puedes perdonar a un serial killer, a un asesino en serie, porque no haces nada con perdonarlo porque va a salir matando gente. Tú no puedes perdonar a Maduro, tú no puedes perdonar a Fidel Castro que ha esclavizado a un pueblo que tiene millones de muertos detrás. Hay que tener justicia. Justicia. Tú no puedes perdonar a Hitler. ¿Tú perdonarías a Hitler? La decisión de perdonar es personal e individual. Pregúntale a algún hebreo, pregúntale a algún hebreo en Israel si perdona lo que hicieron. Es diferente, es diferente, como decía Miguel, en los crímenes de lesa humanidad hay una persona que todavía sigue haciéndolo. Caridad, ¿qué piensas? Caridad. Yo quisiera ver si hay alguien ahí en el panel que pueda perdonar a una persona que vaya en un expressway contrario al tráfico, endrogado, y me haya matado a mi hijo que el día 25 hubiera cumplido año. ¿Quién puede perdonar lo que he tratado de vivir ignorando a esa persona? ¿Hace cuánto pasó? Pero perdonar lo imposible, porque me ha matado el único hijo que tenía, endrogado, en un expressway, llevándose un carro robado, con las luces apagadas, en el Garden State Parkway en New Jersey, y me ha chocado y me ha matado a mi hijo que venía de pasajero, porque no venía ni manejando. Acababa de trabajar esa noche, venía dormido, y él mismo me lo dejó. ¿Hay alguien en el panel que lo pueda perdonar? ¿Hace cuánto pasó? Hace ya, eso fue en el año 84. ¿Y usted lo ha visto? Pero todavía, es el único hijo. María, tú me conoces, es Caridad Portocarrero. ¿Y usted lo ha visto? La esposa de Gustavo de Tavo. Ah, sí, del señor que venía aquí, el doctor. ¿Pero usted lo ha visto? No, jamás en mi vida, ni quisiera verlo. Y mi esposo no quiso participar en el juicio, porque pensó que lo iba a matar. A ver, ¿ese hombre está en la cárcel? El fiscal, que él fuera el que interferiera, y el fiscal le dijo, va a caer sobre él toda la potencia que se pueda, porque él salió a matar. ¿Pero por qué no testifican el juicio? ¿Ese hombre está en la cárcel? No, ya, él tiene que haber cumplido y haber salido, me imagino, y estar otra vez, como yo estoy igual, que ahora Bobama lo pronuncia como un héroe para los emigrantes, un muchacho. Yo la conozco, que venía aquí, pero no sabía ese caso. Pero entonces, a ver, ¿cómo ella perdona? Ok, Caridad, ¿cómo te sientes? Pero aparte de vivir con ese dolor, el 25 de este mes, el día 25 del viernes, mi hijo hubiera cumplido el año, mi único hijo. ¿Alguien puede perdonar a esa persona? Es vivir ignorando a esa persona, pero no perdonarlo, tratar de vivir con ese dolor, porque me han arrancado el alma. Me han arrancado lo único que tenía con lo único que vivía, porque lo único que hacía ahí, que María me conoce, ir ahí a pasar mis ratos cuando había público, para entretenernos. Ella siempre venía aquí con el esposo. Caridad, yo quiero que entiendas lo siguiente, el perdonar a este señor que mató a tu hijo, no es una cuestión de salvarle la vida a él, ni que él esté bien, ni mucho menos. Es para tu propia salud y para que esa carga que tú tienes se alivie. Yo lo simplemente, yo ignoro. No, Caridad, escucha. Y tanto de no pensar ni en esa persona. Que Dios haga con él lo que tenga destinado a hacer. Y es impresionante, yo la conozco y no sabía esa historia. Caridad, ese peso que tú tienes, se puede aliviar si tú perdonas. A ti no te importa lo que pase con esa persona. Yo vivo, yo gracias a Dios vivo. Dios me ha permitido vivir porque le pedí a Dios, déjame vivir con él, déjame, enséñame a vivir sin él. Como me enseñaste a vivir con él. Eso es lo único que te pido, Dios mío. Y a esa persona, tú eres el encargado de encargarte de él. Yo no soy nadie, nadie, no tengo ni poder para nada, para poder haber hecho nada por él. Pero ese dolor, ¿quién lo puede remediar? El único hijo, 24 años tenía y acababa de trabajar esa noche. ¿Quién de ustedes puede perdonar eso? Yo la conozco y nunca en la vida sabía eso. Contrario al tráfico, el drogado y con las luces apagadas en un... Primero le dio un carro, que también tuvo un accidente con ese carro. Más entonces chocó por donde venía dormido mi hijo de pasajero. ¿Hay alguien que pueda perdonar eso? Cuando salió a jugar con un carro robado del directo donde trabajaba. Bueno, gracias, Caridad. Yo la conozco que venía aquí al público y no tenía la menor idea. Y es una señora muy gentil y de muy buen corazón. Yo la comprendo. Pausa, pausa y volvemos. Gracias, Caridad. Gracias, Caridad.